Te daba o le daba quizá a la gente ese signo de pregunta que daba para saber qué es lo que iba a hacer Banfield después con un equipo que quizás se asimila más a la forma de juego a veces en esto de trabar un poquito más mientras vemos algunas situaciones de riesgo que pasaba el arco de Lucchetti. Eso también estaba un poquito instalado y creo que Banfield ha pagado con creces y la gente se lo hizo saber también al equipo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta el primer partido hasta dónde había sido tan bueno lo de Banfield y hasta dónde tan pobre lo de River, pero bueno, quedó evidencido más que nada en esta primera parte que Banfield fue superior, tuvo las chances y bueno, más que nada fue una falla en la definición tuvo un par, me acuerdo, el colombiano James Rodríguez, ahí vemos el gol de Santiago Silva con una asistencia perfecta de Julio Barraza. Yo, Silva intratable por lo menos en lo que respecta al área, que es lo que mejor maneja y en este caso mostrando alguna variante como el cabezazo, ¿no? Lo había hecho con un pelotazo, con un derechazo fuerte en la primera fecha y también ahora mostrando algunos dotes de buen cabeceador ahí, pisando el área chica y ya mandando la pelota al fondo del arco. ¿Cómo anduvo Seba Fernández? Bien, sobre todo en la primera parte, en la segunda se cayó un poco, pero bueno, fue para mí el delantero que más movilidad tuvo de las dos. No lo vamos a tener este viernes, ¿eh? No, eso no va a ser una baja importante. Fue el primer jugador en llegar a Uruguay, porque después del partido se tomó el buque, digamos. Se tomó el buque. Se tomó el buque y se fue, él y Abreu fueron los dos primeros en llegar a la concentración de Uruguay. Exactamente, va a ser una fecha esta, la tercera en la que se va a jugar, con muchas bajas por diferentes jugadores que están cumpliendo compromisos con sus respectivas selecciones. Banfield es un caso y después hay muchísimos equipos que van a perder a algunos jugadores importantes en sus filas y en el armado del equipo. Así que esta fecha va a haber algunas, se pueden llegar a dar quizá algunos resultados que llamen la atención. Esa fue la firma del pelado Méndez, ¿eh? Sí. Una de las pocas chances que tuvo Argentina, bueno, más allá de esta del gol de Auche, que es un pelotazo cruzado que lo encuentra solo a las espaldas de Bustamante y define muy bien por abajo. Lo que tenemos que decir que no va a estar presente Sebastián Fernández y el puesto va a ser ocupado, todos dicen que por cuatro jugadores, o sea, si está, entre cuatro jugadores está el reemplazante. No, no se puede, pensé que iba a jugar con 14. Hoy por hoy el reemplazante está en tres jugadores. ¿Quiénes son? Porque Salmerón todavía no puede jugar. Ah, al que dábamos como quizá una alternativa, lo descartamos, decimos. Hoy, hoy no puede jugar porque el tema de los papeles no está terminado. Nos ha terminado entre Talleres de Córdoba Y Ferrocarril Oeste Hoy, mañana no sabemos Así que hoy El primer jugador que lo va a suplantar Está el ruso García El segundo puede ser Guido Divani Que para mí El tercero que dicen todos Que es Maxi Lazo Puede llegar a ser el primero Maxi Lazo como delantero Para mí, sí, es el puesto de Maxi Maxi Lazo convengamos que Es como me dijo una vez un dirigente En el club, ¿no? Maxi Lazo, para la posición que lo ponen No puede jugar Porque él dice que pesa 20 kilos mojados O sea, y jugar de carrilero O de número 8 es muy livianito De media punta o un poquito más adelantado Sería la posición ideal Ojalá lo prueben A ver si funciona Tengo entendido, no sé Gastón Que ya te acuerdes mejor Un partido que haya jugado Maxi Lazo Como delantero Casualmente haciendo dupla con Guido Divani Puede ser Un comienzo de torneo Allá por el 2008 con Chocho Leop Dirigiendo el equipo Contra Arsenal Donde marca un gol Maxi O viene jugando en la misma posición En la posición, digamos, natural O sea, que lo estaban No natural, perdón Donde lo venían haciendo jugar Que era volante Un poquito tirado hacia adelante Realmente no recuerdo bien Sí, ahora tengo lo de Me acuerdo de los primeros partidos De Maxi Lazo jugando No como delantero de punta Específicamente Pero como un volante Bien adelantado Bien adelantado, claro Que en ese caso tuvo La posibilidad Incluso marcó Marcó un gol En aquel partido Así que bueno Puede ser quizá una alternativa Por un jugador Que la viene remando desde atrás Que ha tenido varias lesiones Durante el pasado torneo Que lo han tenido A maltraer Sí, recordemos El último gol de Maxi Lazo Nada más y nada menos Que el 5 a 0 Contra Lanús De visitante Ahí está Fue el que abrió la victoria Exactamente Así que bueno Vemos entonces Si vamos a estar hablando De cuáles pueden ser Las alternativas Algo ya se empieza A vilumbrar por ahí Habrá que ver Qué es lo que hace El técnico de Banfield Julio Falcioni Que también habló Después del partido Fue uno de los primeros Que salió Desde el vestuario De Argentinos Juniors Para hablar Con la prensa Dialogó con nosotros Y con estas imágenes Nos vamos al segundo corte Aquí en Código 11 Creo que merecíamos Un poco más Fuimos Los que más llegamos Los que mejor creamos Tuvimos las oportunidades Mano a mano Que no pudimos definir Pero Es una cancha difícil Un rival difícil Quizás lo podíamos Ver definir En el primer tiempo Julio Lo sorprendió Por algún momento El planteo ofensivo Que puso Argentinos Sobre todo en la segunda parte Casi jugando Con tres puntas Sí, pero no llegó nunca Ayer en el primer tiempo Jugaba con las tres puntas Porque Gianni Es un enganche Que juega Como un tercer punta Porque Sosa Estaba por la izquierda O por la derecha A usted también Intercambiaba en posición Y Gianni llegaba Siempre por el medio Creo que lo tuvimos Bien controlado Creo que no pasamos Ninguna su sobra Importante A lo largo del partido Más de allá Algún manejo Edimetral de pelota O sea A 40 metros De nuestro arco De hecho En primer tiempo Luquetti No participó En ninguna acción Entonces creo que Banfield Por eso digo que Banfield Fue mejor que el adversario Y podía haber ganado el partido Merece un poco más Entonces usted cree Creo que por las acciones Que hubo Torrico terminó Siendo figura Tapó mano a mano Rodríguez Importante Tapó mano a mano Con Arbit Importante Sacó Dos o tres pelotas Una sobre la línea Que sacaron A la jugada Del tiro libre De Fernández Que sacaron sobre la línea Creo que Banfield Fue Más agresivo Que Argentino Manejó mejor La pelota En muchos momentos Del partido Simplemente No pudo Marcar la diferencia Luchando la ciudad Y la justicia Ciega No se quiere tropezar Con la verdad